Tres Cantos hace balance de los 100 primeros días de gobierno que lidera el Partido Popular. En un encuentro con diferentes medios, su alcalde, Jesús Moreno, ha desvelado algunas de las medidas que ya han llevado a cabo en este periodo. Obras de mejora en el inicio del curso escolar, remodelación de instalaciones deportivas o conversaciones con la oposición para buscar el consenso. Son algunos proyectos iniciados en estos casi cuatro meses, aunque restan proyectos estrella como Paraninfo, Parque Norte o Metropolitan Park. Promesas electorales que desde el Ejecutivo aseguran que iniciarán los trámites en 2020 y que ejecutarán en el periodo 2021-2023. En definitiva, estamos trabajando para posicionar a Tres Cantos, como lo prometimos en campaña electoral. Queremos mejorar, queremos que sea esa gran ciudad del futuro, con nuevas instalaciones, con nuevos parques, con nuevos polideportivos, con nuevos colegios, con nuevos institutos. En definitiva, construir en los próximos cuatro años el Tres Cantos del futuro. En materia de transporte, ya han iniciado las conversaciones con la Comunidad de Madrid para mejorar la red de autobuses. También han solicitado al Ministerio de Fomento un encuentro para conocer los detalles de las obras del puente del nudo de la M40 con la M607. Moreno ha adelantado que en el pleno del mes de octubre aprobarán un aumento de la bonificación en el IBI para familias numerosas.